Cristiano Ronaldo sigue en el tapete, pero porque está desaparecido, no se ha reportado y su futuro está en el aire. Hay runrunes, versiones periodísticas que apuntan a que el portugués terminaría aterrizando en el Wanda Metropolitano, porque él quiere jugar Champions y no todos los equipos le pueden dar esta posibilidad al jugador luso. Tengo a Andrés Agulla, a Mauricio Pedrosa y a Jorge Carlos Mercader, no precisamente para preguntarles del paradero de este hombre, sino por la posibilidad de que los colchoneros se ilusionen de la llegada del jugador, porque el entorno afirma y apunta a que realmente están haciendo lo posible para que termine vistiéndose de rojiblanco. Pero, ¿lo quieren los rojiblancos? No nos podemos olvidar que era el enemigo público número uno cuando él se convirtía en leyenda del Real Madrid. Jorge Carlos, ¿hay posibilidad de que esto suceda? Hola, cara, abrazo para todos. Con base en lo que ha ocurrido en los últimos días, yo pienso que sí, porque hemos visto cómo este futbolista no se presenta a entrenar con el Manchester United, que las puertas del Chelsea, del PSG, del Bayern Munich y otros clubes de trascendencia internacional se le han cerrado por una u otra circunstancia. Él quizás no acepta las condiciones económicas por la edad en la cual se encuentra. Sin embargo, sigue siendo un futbolista trascendental, un elemento que marcó diferencia con Robert Davis una vez más, que sigue siendo el goleador, que sigue siendo el equipo o el delantero que se carga el equipo al hombro. Y se había filtrado un supuesto video de una posible presentación del Atlético de Madrid con Cristiano. Yo no vería mal esa fórmula, Ronaldo con el Cholo Simeone, porque los dos son hiper, ultra profesionales, porque seguramente le va a exigir a este futbolista más de lo que puede dar y eso me encanta, porque se tiene que comprometer como siempre lo ha hecho en su carrera. Supuestamente buscarían la salida de Griezmann para que llegara este elemento portugués. A mí la combinación, a pesar de que suene rara porque jugó en el Real Madrid, me gusta, se me hace atractiva. Y precisamente eso es lo que yo iba a preguntar, ¿cómo será la aceptación con el Cholo? Buenos ojos de parte de Simeone, entendemos que Simeone necesita goles y Cristiano te los puede dar, pero realmente funcionaría en el equipo del técnico argentino. A ver, Mauricio, ¿tú lo ves posible, viable? ¿Puede realmente suceder que Cristiano llegue al Atlético de Madrid? Ojalá que no, ojalá que no. Sí, sí puede pasar. Todo puede pasar en este mundo y cosas más raras hemos visto en el fútbol. Pero realmente deseo que no suceda, deseo que no pase. Porque hay, y yo no es que me considere un monitor de los valores del mundo del fútbol ni mucho menos, pero sí creo que hay ciertas características y sí creo que hay ciertos mensajes que nos venden los protagonistas de este deporte que compramos con muchísima alegría y muchísima honestidad, que sería una alta traición a muchos de esos valores del fútbol, una reunión de Cristiano con el Atlético de Madrid. Y digo Atlético de Madrid no nada más Cholo Simeone, pero hoy cuando hablamos del Atlético de Madrid, obviamente estamos hablando del Cholo Simeone. Están, es junto con pegado. Pero, ¿se acuerdan del experimento Luis Suárez en el Atlético de Madrid? Y ¿se acuerdan cómo en los últimos seis meses Luis Suárez fue relegado a un papel secundario o nulo en el Atlético de Madrid? ¿Por qué? Porque las características de Luis Suárez de ser un centro delantero de área dejaron de ser compaginables con lo que hacía el Atlético de Madrid. Este Cristiano Ronaldo, el Cristiano Ronaldo de hoy, no tiene nada que hacer en este Atlético de Madrid. No encaja, no sirve, no funciona. No me importa la capacidad técnica, individual, majestuosa, histórica que tenga Cristiano Ronaldo. El Atlético de Madrid no juega con un futbolista de esas condiciones. Y yo sé que muchos me pueden decir, bueno, pero cuando tienes un talento no importa el sistema, se tiene que adaptar el sistema. Y yo lo he defendido en otros casos, pero en este no. Porque el Atlético de Madrid sí depende altamente de que los futbolistas que va a poner en la cancha interpreten un sistema perfectamente bien delineado y diseñado por su entrenador. Que nos puede gustar, nos puede no gustar. Es otra conversación. Pero yo sinceramente deseo que no suceda. Porque creo que Cristiano Ronaldo no hará mejor al Atlético de Madrid. Y creo que se vería fatal que uno de los grandes símbolos en la historia del Real Madrid vaya y defienda la camiseta del rival de Madrid. Sí, eso es una observación bastante romántica, pero tú mismo lo dijiste. El negocio ha cambiado y ahora nada nos sorprendería. Especialmente después de lo que pasó con la marcha de Messi de Barcelona, el PSG, lo de Sergio Ramos a la Liga, en fin. Andrés, quiero tu opinión. Porque se entiende que si esto sucede, el Atlético se desprendería de dos fichajes importantes. Hablan de Morata en la delantera o hablan de Saúl o Lemar en el mediocampo. ¿Valdría la pena? Bueno, es que hay jugadores que el Atlético de Madrid tiene y que no cuentan con ellos porque no eran de ellos. A ver, Morata ha regresado al préstamo con la Juventus, no lo cuentan y la Juventus lo quiere de vuelta. Están buscándole una negociación. Y puede deshacerse de algún otro jugador como Griezmann. Yo hay una parte en la cual coincido con Mauricio, que es el romantísimo. A mí eso de la relación con el hincha y con el legado me gusta. Y creo que lo debemos defender y lo debemos cuidar en el fútbol. El verdadero hincha que se mata por su camiseta y el club está por encima de los jugadores. Ahora, me sabe bastante mal de Cristiano que su ambición desmedida lo lleve a querer ir a jugar al Atlético de Madrid, de alguna manera manchando su legado en el Real Madrid, dejando el Manchester United, porque no es que Cristiano Ronaldo está sin club, no tiene contrato, está en el Manchester United, que no jugará Champions, pero es mucho más grande que el Atlético de Madrid en el mundo. Lo que no estoy de acuerdo con Mau es que yo sí creo que podría funcionar. Que no me gustaría verlo, que me parece que rompería con mucho del sentimiento del fútbol actual, pero creo que sí podría funcionar porque al final de cuentas el Atlético de Madrid ha jugado con João Félix y otro centro delantero, y otro delantero. Y ahí es donde Cristiano podría aprovechar para manjar diferencia. También es cierto que hay una campaña porque no saben a dónde meterlo Cristiano. Cristiano quiere jugar Champions en un equipo que pueda pelear por Champions. Entonces, Jorge Méndez y todo su aparato de filtraciones dicen, el Bayern de Múnich porque pierde el Lewandowski. El Bayern de Múnich ha dicho, el Bayern de Múnich está por pagarle al Cristiano para que no tiene más ruido. Sí, sí. O sea, porque se han cansado de decirle que el Bayern de Múnich quiere. Están desesperados. Me parece ser menos tampoco. Bueno, pero el desesperado es Cristiano. Por eso, por la obsesión de seguir compitiendo en Champions. Ahora, a lo que dice Andrés, yo quiero agregar nada más algo de por qué creo que es un experimento que probablemente para mí no funciona. Hoy Cristiano Ronaldo siente la camiseta del Cristiano Ronaldo FC. Sí. Cristiano Ronaldo está obsesionado con sus números y sus récords. Cristiano Ronaldo quiere seguir siendo Mr. Champions. No quiere convertirse ni en Mr. Europa League y mucho menos en Mr. Conference League. Entonces, el grupo, el colectivo, alguien debe entender que si vas a llevar a Cristiano Ronaldo, llevas lo bueno que es una capacidad goleadora, demoledora. 30 goles por temporada. Pero también un bagaje que lo sufrió la Juve en la última temporada y lo sufrió Manchester United. Yo sé que mucha gente va a replicar aquí en el partido. Sí, te van a matar. Claro, Mauricio. En el tejón de comentarios y va a decir, y va a decir, pero si los goles de Cristiano Ronaldo, Manchester United no hubieran ni avanzado de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Tienen toda la razón. ¿Y para qué les sirvió? ¿Y para qué les sirvió eso? ¿Dónde está el United hoy? Entonces, aquel que se atreva a contratar a Cristiano Ronaldo. Yo creo que Simeone se atreve, Mau. Todos esos factores, ¿eh? Yo creo que Simeone se atreve. Simeone es el único técnico de los que se mencionan, de los... Ahí está, ahí está. Dilo, dilo. De los que tienen su equipo armado. Yo creo que a Simeone le seduce tener la mentalidad de Cristiano Ronaldo. Claro. Más de una vez el Atlético de Madrid ha tenido el fútbol, la idea, la pierna fuerte, la identidad de Simeone y le ha faltado un jugador con una mentalidad superior para poder terminar ganando la Champions. Y Simeone siempre, siempre ha sido un admirador de Cristiano Ronaldo. Después habrá que ver cómo le funciona y a lo mejor vos tenés razón. Pero creo que Simeone sí se animaría a ser él el líder del siguiente proyecto de Cristiano Ronaldo. Mira, para los que dicen que Simeone no se aguantaría los caprichos de Cristiano, que Simeone o que Cristiano podría convulsionar el vestuario colchonero. Para los que piensan así, yo creo que Simeone, además de ser un gran técnico, es un tremendo gestionador de vestuario. Y no tengo ninguna duda de que podría ser jugar ese equipo en armonía y con los objetivos. Pero, claro, hay algo de lo que dice Mauricio que es verdad y lo definió Sarri cuando era su técnico en la Juventus. Yo entraba al vestuario y estoy acostumbrado a que el vestuario esté lleno de jugadores. Y acá en la Juventus, dijo Sarri, tenía un montón de jugadores y una corporación, una megacorporación internacional que tiene otros intereses y que funciona de una manera distinta. Entonces, no es normal a cualquier vestuario del fútbol tener un grupo de jugadores y una corporación internacional. Y eso es lo que te pasa con la grandeza de Cristiano Ronaldo. Es parte de... Y tanto es la campaña de que hablas que él estaría dispuesto a bajarse el sueldo. Él hace demasiado dinero en otras cosas, en su nombre, en lo que pesa su empresa, que no le importaría. Pero también está el tema de lo que habría que pagarle al Manchester United. Señores y señoras, esto parece una operación complicada, para algunos inviable, pero está allí latente y la posibilidad al aire. Por eso todo con Cristiano Ronaldo, que parece muy extraño que nos haya presentado y reportado con el United, porque lo conocemos por su profesionalismo, sigue pendiente a definirse. Egoísta. No, y si se baja el sueldo, si se baja el sueldo, le alcanza para el mercado. ¿Qué pasa? Llegará fin de mes. Llegará fin de mes. Gracias por ver el video.